Chicos, quería anunciar que ahora Instagaming nos patrocina el canal, ya sabéis que esto ayuda a mejorar, así que ya sabéis, juegos hasta el 70%... Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimu y hoy estamos en un nuevo vídeo de LSBDFR con la policía del Reino Unido y esta vez llevamos un vehículo bastante equipado, no lo voy a negar, pero no somos la unidad de tráfico, simplemente somos, pues, seguridad ciudadana, que es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a activar las llamadas, vi que os gustó muchísimo este episodio, o sea, el episodio anterior, entonces, pues, vamos a esperar aquí a que salga algún aviso. ¿Te imaginas que a este hombre le roba a la señora? Pero bueno, pero bueno. Ah, vale, este, uy, pero este hombre iba como muy nervioso, ¿no? Pues mira, reportan de que hay una persona con un arma de fuego, así que nos vamos a acercar, dicen código 2, vamos a comprobar a ver qué ocurre. Madre mía, Roberto, y nosotros sin tomar el café. Me hace gracia porque se quejan y dicen en plan, tío, que soy un coche de policía, que no me estoy saltando el semáforo por gusto. Vale, veo que es aquella señora de allí, ostras, pues, central, no es por nada. Pero que una unidad... ¡Señora! ¡Señora! Vamos a parar tráfico. Necesito hablar contigo, investiga a la persona. ¡Uy! Y encima me ha aparcado detrás, si es que los amo. Vale. A ver, la señora parece que ha bebido alcohol y no sé qué, ¿no? Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Como vemos que esto está un poco bastante controlado... Eh, no. A ver, señorita. Aquí. Vamos a abrir el tráfico, ¿vale? Que, por cierto, agradezco mucho que el compañero haya llegado. Necesito su documentación. Bueno, tenemos al tonto de turno, que no me va a dejar pasar. Como no pases es porque no quieres. ¡Venga, va! Cat llamas. Vale, lo voy a comprobar, ¿eh? Lo voy a comprobar en el ordenador porque es que no... No me fío yo de esto. A ver. Cat llamas. Incidente... Vale. No tiene permisos de arma, entonces. Esto, seguro. Y es que va borracha, o sea... Va borracha o drogada, pero algo lleva ahí. Entonces, vamos a colocarle la multa. 2.800 dólares. Libras, ¿vale? Que no sé cuánto será el cambio, pero bueno. De acuerdo. Esto es la primera receta. ¿Vale? Pero ahora mi compañero te va a registrar. ¿De acuerdo? ¡Uy, Dios! ¿Te quieres callar? Este se me viene... Vale. Espérate, que no cunda el pánico. Bueno, un poquito sí porque... Como que le hemos freído a tiros, ¿no? Pero me vengo a referir. Que venga una ambulancia. Voy a hacer una cosa. Es que estoy por pedir que venga la unidad de esta antibombas por si algo... Mira, genial. Aquí llega también esta. Más que nada que le echen un vistazo. Nosotros, para echar... A ver, tenemos que comprobar que esté todo en orden. Eh, no sé para qué he entrado, pero bueno, voy a salir. Es que os quería enseñar el camión y no sabía cómo. Vale. Ruberto, si te me apartas, tío. Es que te me pones ahí en medio. No puede ser eso. Es que mirar la situación. O sea... ¿En qué momento? Vale. No sé si la han salvado. Pero yo lo que tengo que hacer aquí... Es... Vamos a comprobar el serial, ¿vale? De la... De esto. De hecho, no sé si lo puedo comprobar... Como que... Vale. Si se muere, necesito... Vale. Pues se ha morido. Se ha... Se ha morido, eh. A ver. Necesito rebuscar un momento. Sí, sí. Que ha muerto por un tiro en la de esto. Obviamente. Es que... ¿Qué esperaban? Un... Vale, ¿ves? Aquí lo tiene. Un rifle de asalto. Ruberto, me gustaría que vayaras la zona, ¿eh? No por nada. Pero... Bueno. De hecho, es que no sé si lo puedo vayar. Bueno, da igual. Ehm... Quiero saber... No, espérate. Ah, vale. Porque aquí no me lo detecta. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Nos venimos aquí. Aquí. Más que nada vamos a comprobar si está todo en... A su nombre. Es que mirad que guapo esto. O sea... Por favor. Ah, encima estaba robada el arma. Perfecto. Lo que me faltaba ya. Había... O sea, iba borracha. En fin. Vale. Pues nada. Vamos a pedir que venga el coroner. Y antes de que venga el coroner... Vale. Vamos a colocar una marquita aquí. Y otra aquí. Compi. De verdad, muchas gracias. Ya me encargo yo. Se puede usted ir, ¿eh? Vaya usted con cuidado. Pero si el coche lo tienes ahí, ¿dónde vas? Si no, te vas a llevar el camión. Claro, lo más bonito. Anda que no es listo ni nada. ¿Qué ha pasado? Causas de la muerte, un tiro... Sí, sí. Sí, he sido yo. ¿Y tú, compañero? Vale. Pues esto... Esto ya me lo puedo llevar, ¿no? ¡No! No se puede... Ahora sí. Venga. No veas, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto. Diez minutos de servicio. Vale. Pues nada. Pues vámonos. Voy a... Espérate. Voy a cerrar este coche. Este camión. Este camión, en serio, que me encanta. O sea, es que me encanta porque encima hace el gesto de... De camión. De en plan... Es que me encanta. Que, por cierto, me acabo de enterar que esto es una clínica, ¿sabes? Vale, dejamos el coche aquí. Robertu, nos vamos con nuestro vehículo. Venga, súbete. Y sin café, ¿sabes? Venga, Robertu, vámonos. ¿Una persona que está siendo atacada por un animal? ¿Qué tal? Oh, sí, 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 sí. ¡Ostras, tú! ¡No! ¡Compi! Este... ¡Echate para allá! ¡Compi! ¡Compi! Es que no le quiero matar. Vale. ¡Compi, compi, compi! Vale. A ver. Ehm... Y no solo esto. Sino que tengo que pedir que venga una ambulancia. ¿Vale? Y también tengo que pedir que venga el gesto de animales. ¡Uh! Lo hemos salvado, Robertu. Bueno, lo he salvado yo. Tú no has hecho nada. Pero lo hemos salvado. Vale. A ver. Control de animales, por favor. Vamos a... Vamos a apartar estos coches. Porque no me interesa ahora mismo que molesten. Los dejamos aquí. No vean, ¿no? Como suena el coche. ¡Dios! ¡Qué silencio se ha quedado! Es que mirad que bonito esto. Por favor. Y control de animales. Ah, vale. Viene por ahí. Por cierto, mirad la ambulancia por dentro. Está chula, ¿eh? Y esa cosa de ahí, ya cuando juguemos al Fire Callot, ya lo veréis. Está bastante chula. Genial. Por central. Código 4. Se lo llevan. Puedo ir a tomar el café ya. ¡Rubertu! ¡Vámonos! Madre mía. Por cierto, ¿habéis visto el radar que tiene ahí? Por cierto, si tengo algún seguidor del Reino Unido, que sepáis que me encantan los coches de policía que tenéis. Y ya no solo los de policía, sino los de bomberos. O sea, la verdad es que están guapos. ¡Ostras, cuánta gente hay allí, ¿no? Espérate. Escuchad, ¿eh? ¿Y aquí por qué hay tanta gente? ¿Por qué hay tanta gente aquí? Madre mía. No creo que sepa... Me gusta patrullar por esta zona, porque como a veces... A veces se pegan hostias y eso... Un sospechoso se ha dado a la fuga. Vamos para allá. Venga. Por favor, dejar pasar. Escúchame, ¿pero qué está? ¿Abajo? Aunque allí hay gente, ¿eh? Mira, como no sea este de aquí que está... Ah, pues es ese. Central, a ver, compis. Necesito una unidad. Solo una, ¿eh? Tampoco... ¿Ruberto quieres salir tú a correr? ¿O cómo lo hacemos? A ver, Roberto. Es que está guapo ahí todo. Pues si ya lo tenéis. Ahí, venga. Vamos. Ruberto, te lo he puesto fácil, ¿eh? Ostras, que la da... Con un puñetazo la da a las dos personas. No me lo puedo creer. Ahí te veo, Ruberto. Ese es mi niño. Mira cómo corre. Vamos a tope. Uy, no. Qué guantazo que le ha pegado. A ver. Hombre, si se levanta es tonto, ¿eh? Vale, es tonto, pero se rinde. Se rinde, que al fin y al cabo es lo que cuenta. Perfecto, maravilloso, Ruberto. ¡Maravilloso! ¡Perfecto! Pues nada, no. Tú no te vayas muy rápido que te lo llevas tú. Es que lo vas a identificar tú. Bastante tengo ya yo en el día de hoy. Ah, pero como viene otro. ¿Por qué estabas corriendo? No quiero volver. Es que no sé de qué me está hablando. Vale. Central, código 4. Sí, no te veo. Pero sé que estás aquí delante. Espérate. ¿En la academia no te han enseñado a apagar las sirenas cuando llegas al lugar? Alá, al otro. Espérate, queramos poco. Bueno, conducen. Conducen perfectamente como allí. Tenemos una posible persona bebida que se la ha pegado en una piscina. Esto es maravilloso. ¿Qué haces, chaval? Encima te salta el semáforo en rojo, ¿eh? Dice, localiza a la víctima o al testigo y busca en la zona. Perfecto. Escúchame, ¿no había más unidades cerca? Venga, va, pues estamos cerca. Ah, no sé en qué casa es, ¿eh? ¿En esta casa de aquí? Ostras, pues esta casa es buena, ¿eh? Yo me voy a colocar aquí. Mmm, voy a entrar por aquí. ¡No se puede entrar! Espérate, Roberto, has comprobado si esta puerta está abierta. Se puede entrar, ¿no? ¿Por aquí? ¡Por Dios, vayas escaleras! ¡Wow! Escúchame, no me habrás dicho que habrá intentado saltar desde allí. Y aquellos tomándose algo... Bonita casa, ¿no? Hostia, pues está en el roleplay y yo lo veo, ¿eh? Hola, oficial. Dice, por favor, ayuda a esta persona. Dice, ha intentado saltar... Ha saltado fuera del agua. No se preocupe. Hay una unidad de MS en camino. ¡Gracias! Vale, por favor, cálmese. Primero de todo, gracias. Besa la víctima. Total. Mientras vienen los otros, están ahí abajo. ¡Hoy no me lo puedo creer que lo he salvado! Pero escúchame, ¿eh? ¿Será hoy el mejor día de mi vida? Habla con el sospechoso otra vez. Bueno. No respira. Pues sí, yo lo veo sentado. ¡Oh, ha muerto! Es que no ha muerto. Voy a hacer el RCP, por favor. Mantenga la distancia y cálmese. Pero escúchame... ¿Qué haces? Pero este tío... ¿Este tío? Es que no sé si te has desmayado, te has muerto. Chicos. Estas cosas... A ver. Los MMS... Hay MMS. A ver. No sé si lo puedo coger. ¿Puedo coger a este hombre? A ver. Es que es para que lo curen, ¿sabes? Uy, espérate. Que si no os ha muerto él, los remato yo. Vale. Perfecto. Compi. Ostras, es verdad. Que este hay que sacarlo... Mira, compi. No. Pero escúchame, Ruberto. No te enfades. No tires la de esto. Es que tampoco es algo... Ahí estamos. Vale. A ver. Un momentito, chaval. Que yo necesito que te vean, obviamente. Central. Pull accident. Sí, bueno. Entre comillas, ha finalizado. Pero que yo quiero que a este lo atiendan. A todo esto, caballero, ¿cómo se llama? Necesito documentación para hacer un informe. Austin Raptor. Perfecto. Central. Austin Raptor. Aquí, chicos. Aquí, por favor, venid. Espérate, que te corto el tráfico, ¿eh? Ahí, por favor. Si metís la ambulancia adentro... Uf. Os voy a querer muchísimo. Vale. Pues eso. ¡No! Pues nada. Venga, chaval. Te puedes ir andando porque te he salvado la vida. Ala, hasta luego. Pues bueno, chicos. El episodio lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente. Pues con más y mejor. Así que un saludo. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!